La carrera presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump se convirtió en la pelea política más divisiva, contrastante y onerosa en la historia electoral de Estados Unidos. En vísperas de las elecciones del 8 de noviembre y después de un gasto de más de 6.500 millones de dólares, la ex primera dama se mantiene en la delantera, tanto en las encuestas nacionales como en el decisivo colegio electoral. Clinton aparece con 290 votos electorales o 20 más de los necesarios para ganar, frente a solo 209 de Trump. Sin embargo, la diferencia en los sondeos de opinión en los principales estados-campos de batalla muestra una apretada carrera y un número sin precedentes de votantes indecisos. Y es que los dos candidatos presidenciales más impopulares en la historia electoral del país mantienen posiciones discrepantes en migración, el aborto, los seguros de salud y el control de armas, entre otros. Una de sus mayores diferencias es en el tema migratorio. Mientras Clinton apoya una reforma migratoria integral, Trump busca elevar un muro en la frontera con México y deportar a millones de indocumentados. En contraste, una de sus pocas coincidencias es su oposición a tratados de libre comercio que puedan ser lesivos a los trabajadores. Ambos han hablado de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un recorrido por los centros de voto temprano en el Distrito de Columbia muestra un abrumador apoyo político a Clinton, no solo entre afroamericanos, sino entre latinos y jóvenes, especialmente entre mujeres. Porque nuestro voto cuenta, cada uno cuenta y es el deber de todo votar. Jaycee Herbert, de 25 años, votará por Clinton porque ve a Trump como una amenaza para su futuro. Voto por las cosas que pueden afectar mi futuro, cuando sea mayor y tenga hijos. Acompañamos a Jaycee a depositar su voto en el Distrito de Columbia. Las largas filas de votantes parecieron contradecir las encuestas que sugerían una baja en el entusiasmo. Muy bien. Qué bueno que hice el voto temprano. Ya sabía cómo hacerlo. Aunque más de 25 millones de votantes han participado en este proceso de voto temprano, incluido un número sin precedentes de latinos en algunos estados, la cifra final se conocerá hasta el 8 de noviembre. Cintia Castillo, de 20 años, acudió a participar en sus primeras elecciones. Nosotros tenemos el derecho de votar, de decidir por nosotros mismos qué va a pasar con nuestro futuro. Si no votamos, no tenemos control sobre lo que pasará en nuestro futuro. No sabemos si vamos a tener un futuro. Su mamá se declaró orgullosa por la participación de su hija. Nosotros los latinos tenemos que hacer valer nuestros derechos y nuestra voz. El incremento de la asistencia de los latinos a las urnas ha sido, sin duda, una de las grandes sorpresas en el actual ciclo electoral. ¿Qué opina de los dos candidatos presidenciales en general? ¿Cómo ve la situación? La verdad es que está contradictorio de los dos, pero creo que lleva posibilidades a Clinton. Durante la fase de voto temprano, el voto latino se incrementó 4.3% en Florida, 0.7% en Carolina del Norte y 0.8% en Georgia, respecto de 2012. Se espera que hasta 15 millones de latinos voten para el 8 de noviembre, una cifra histórica. Clinton cuenta además con una cómoda ventaja entre la comunidad afroamericana, aunque su nivel de participación ha disminuido en comparación con el 2012. Yo voté por Hillary Clinton porque se lo merece, por su experiencia, porque es una mujer muy fuerte. El señor Donald Trump no tiene sentido de la razón. Puede destruir a Estados Unidos y, de hecho, al mundo. Yo soy el candidato de la ley y la orden. Trump mantiene, por su parte, una cómoda ventaja frente a Clinton entre los votantes blancos de la clase trabajadora que no tienen educación universitaria, especialmente en el sur y en el medio oeste industrial de Estados Unidos. La apuesta política del millonario es que un número sin precedentes de votantes blancos, incluidos aquellos que nunca han votado antes, compensen su falta de apoyo y popularidad entre las minorías afroamericana y latina. Al cabo de 18 meses de ajetreo político a un costo de 6.500 millones de dólares, finalmente llegó la hora de la verdad. Aunque los escándalos de los correos de Hillary Clinton y las ofensas generalizadas de Donald Trump quedaron por el momento en un segundo plano, quien se convierta en inquilino de la Casa Blanca deberá enfrentar la realidad de un país profundamente dividido, no solo en líneas raciales o étnicas, sino también geográficas, económicas y generacionales. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano. Gracias.